A medida que incrementan los casos de cólera en el municipio de Santo Domingo Este, aumenta también la preocupación de los vecinos de Villa Liberación, donde se han registrado un gran número de contagios. Que venga a un hospital, que esto no sirve. ¿No están de acuerdo con el hospital? No, eso no sirve. No es el que está, el actual. ¿Y por qué usted dice eso? Porque no tiene que dar servicio. De aquí, usted tiene que salir de noche para el almirante. Eso hay que hacerlo permanente, las 24 horas. Y si es posible internar gente de ahí. En lo que usted coge de aquí para el almirante, se muere la gente. Los residentes de este sector coinciden en pedir que el hospital móvil instalado por Salud Pública debería trabajar 24 horas y no cerrar luego de las 4 de la tarde. Porque a veces se pone una gente malo aquel que coge para el almirante. A veces uno no tiene un vehículo, no tiene dinero para pagar un Uber. Pedimos al presidente que nos ponga médico ahí 24 horas. 24 horas. Les pedimos que nos ayude, por favor. Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública notificó 7 nuevos casos de cólera, todos en Santo Domingo Oeste y correspondiente a 3 hombres de 79, 51 y 27 años, así como 3 mujeres de 28, 31 y 13 años y un niño de 3 años. Todos estables según el organismo. Katerin Guillén, RNN Todas las chene ener para ver ya lo que no se quedó en la situación de Deaf athletes familiar.